Música Hola buenas chavales, ya estamos aquí en un nuevo video de Agario Y bueno, acaban de sacar más skins para el juego, impresionante La semana pasada ya sacaron unos cuantos, hoy han sacado 7 más Que son del día de San Patricio Están bastante chulos, este me ha gustado mucho, el tercero y el último Estos son los que más me han gustado, este está bastante gracioso Seguramente pillé este para enseñaroslo así en acción Ahora jugamos una partidilla y eso Pero quería enseñaros todos los skins que han metido Además los anteriores no los han quitado, como en San Valentín Sí que quitaron los skins esos y ya no podías pillarlos Ahora los han metido en el modo normal, no, puedes pillarlos Están por aquí, el meteorito y eso, estaba por aquí Y me parece, sí, ahí está Que no me lo había pillado y digo, vale, ya no voy a poder conseguirlo No, pues por si me daba por ahí Pero sí que podemos comprarlos igual Los de San Valentín sí que han desaparecido Pero con estos sí que no sé si harán lo mismo O los meterán en el modo normal una vez termine la semana O hasta cuando estén, ¿no? Así que nada, vamos a jugar una partidilla con este skin Y a ver qué tal se nos da Bueno chicos, he hecho equipo con el gatito este Con el puma Vamos a ver, vamos a ver si podemos crecer un poquito No ha estado mal esa, ¿eh? Ya tenemos ahí 2.500 y el sombrero este ¿Dónde va? ¿Dónde va? Que me lo como Pero bueno, pero bueno 5.000, vamos Venga, pues a ver, a ver si podemos hacernos con la primera posición Estamos en segunda ya, ¿eh? Yo flipo Vale, a ver si podemos pasar por aquí Mira, ahí arriba Ahí arriba no está mal, ¿eh? Lo que tenemos No sé si puedo llevarlo ahí rápido Ven aquí, ven aquí, ven aquí No podríamos hacernos más fácilmente con este, ¿eh? Venga, a ver, a ver si podemos enganchar alguno más así No, no ha estado mal Solo entrar ahí ¿Vale? Solo entrar, ve Nos hemos puesto ahí con 5.000 A ver si podemos Buah, tiene que pasar por arriba Hacernos con este de momento, vale Que ataque No Había llevado ahí para que se lo ponga a él Vale, vale, buenísima, ¿eh? Se mueve bastante bien el puma este Había hecho antes equipo con otro puma Que hemos hecho ahí algún trick split y eso Bastante guay Tenemos algunos cuantos por aquí, ¿eh? Deberíamos ir a por este, a ver Vale, de momento a por este Vale Eh, los de debajo, sí Los de debajo casi que mejor Cuidado porque esto es lo que no me gusta Esto es lo que no me gusta nada Vale, me divido yo y ya está Que si nos dividimos los dos a la vez La liamos ahí, pero bien, ¿eh? Vale, a ver Bueno, va Me divido por aquí Cuidado Ya estaba ya A ver, pasa que si no voy a pinchar Y a ver si podemos con este debajo Es un bolón bastante grande No voy a cebarlo aún No quería cebarlo aún Vale A ver si se acerca A ver si se acerca Aunque debería de acercarme yo, ¿eh? Debería de acercarme yo No Es que creo que no nos da Joder, y me meto dentro Están los primeros y son bastante grandes No vale la pena meterse por ahí Es que nos van a reventar La mínima que nos acercamos Que nos acerquemos ahí Nos van a reventar Así que vamos a ver si pillamos otra cosa El tipo es del clan, ¿eh? Yo ahí El El Esto, el RB ¿Vale? No sé si se puede poner No sé si puedo Mantérmelo por ahí Por el medio Yo no lo cebo Vale, vale, vale Vamos Vale Venga, a ver, a ver Que no estamos creciendo mucho Nos pillamos así A nadie De un tamaño bueno, ¿no? Para crecer así bastante Estamos en segunda posición Pero Compañero Que te come Venga, a ver Mira El coyote ese está bastante bien, ¿eh? Vamos a ver si Podríamos hacer un canon Podríamos hacer un canon, compañero Espera que suba un poquito Que ahí tenemos el picho Y lo hacemos al Al coyote ese, ¿eh? ¿Vale? ¿Listo? Vamos Vale Izquierda Vale, vale, vale Ataca ¿Por qué no ataca? Si podía con ellos Vale, pues ya me hago yo Con ellos Venga, perfecto No sé qué están haciendo Pero Deberíamos ir por arriba, ¿eh? A por el A por el coyote ese Es bastante grande Y el de debajo también No está mal Vale, vale Esta zona ya me gusta más Es que no conseguíamos ahí Pillar a A nadie de un tamaño así, ¿no? Cuidado porque sí que es bastante grande Si se divide Sí que podríamos Lleársela Pero si no Va a estar complicado ¿Y el tiburón este? ¿Y el tiburón este? Cuidado que la liamos, ¿eh? Compañero 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 Ven aquí Vale, vale, vale Vale, rápido Ataca ¡No! ¡Dios! Casi la liamos, ¿eh? Casi se nos come el dinosaurio ese Bueno, a ver si vuelve Ya seguimos Se ha faltado poco, ¿eh? Se ve que no lo había visto Y cuando lo ha visto Ha tirado la marcha atrás Pero Estaba complicado No sé si vale la pena No sé si vale la pena Ir a por los de arriba Sí, yo creo que los de arriba Mejor, ¿eh? Compañero Estos son muy grandes Estos son demasiado grandes Aunque parece que la han liado ahora No, no la han liado Lo que pasa es que vienen Dios mío Nos hemos dividido los dos a la vez En serio Vamos a liar Van a venir a por mí Es que me tienen Es que me tienen El pequeño sobre todo No puedo cebarlo más rápido Ya está Nos hemos dividido los dos Es que me está mareando De verdad, ¿eh? Me está mareando el compañero No para de dividirse, tío Y cada vez somos más pequeños Y no puedo cebarlo Y ahora mismo Ya me dirás lo que hago Ya me dirás lo que hago Pínchalo Pínchalo Lo que pasa es que Crecería demasiado Y pincharía yo Vale Vale, 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 vale Voy a cebarlo Vale, algo hemos pescado, ¿eh? Pínchalo otra vez No Joder ¡No! ¡Dios! Me lo han hecho a posta ¡Oh! ¡No! Me lo han hecho a posta, tío Me lo han hecho a posta ¿Dónde estás, compañero? Joder, que me están jodiendo aquí todos Vale Vale, comete eso Comete eso Comete eso Me han intentado hacer un pop split, tío ¡Joder! ¡Vamos! Es que pincho, ¿eh? Es que pincho Vamos a hacer equipo con este Toma No me comas a mí, tío No me comas a mí Me cago en todo encima Que lo cebo ¡Ay, Dios mío! Vale, bueno A ver si Por lo menos Si se lo lleva este ¡No! ¡Dios mío! Sí, sí Me está cebando Vale, 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 vale ¡Vamos! ¡Vale! ¡Madre mía! ¡Qué liada! ¡No te dividas! ¡No te dividas! ¡Ay, Dios! Que la liamos Mira lo que tenemos por arriba ¡Ay, Dios mío! ¡Ah! Vale, van a intentar pinchármelo ¡Ojo! ¡Ojo! Que podemos con este Están intentando pincharlo Y una muerte a por mí ¿Eh? Puedo con él, ¿eh? ¡Puedo con él! ¡Puedo con él! ¡Téome! ¡Jumbo! ¡Oyumbo! ¡Como te digas! Vale Puedo dividirme Y hacerme con este Hemos perdido al gatito Pero Este se lo está currando, ¿eh? Va a pincharme Seguramente el antón este Y me he quedado sin el compañero ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! Vale, que no pesque este nada, ¿eh? Vamos a intentar cebar el de arriba ¡Eso ha salido bastante mal, eh! ¡Míralo, míralo, míralo! ¡Vale, vale, vale, vale! Te veo, te veo Vale Vamos a intentar pinchar con el de la izquierda ¿Cómo lo han liado? Es que el pop split ese muchas veces no sale bien, ¿eh? No sale nada bien Vale, tenemos que cebarlo rápido Pero ya, ya podemos, ya podemos Vale Vale ¡Joder! A ver, el pop split ese suele pasar eso, ¿no? Que muchas veces te vas al otro y ya está Y no, no sirve de nada Bueno, pues al final ha salido bien y todo, ¿eh? A ver si podemos hacernos con ellos del todo ¡Uy! Reventado por arriba ¡Uy! Ha estado una batalla ahí bastante guay En un momento la que se ha liado con el jumpo ese Que nos ha ayudado ahí un poquito Estamos en pregaposición ya Pero al final ha salido, ha salido bien Digo, ya está, que se queda la masa este Pero como está jodido Pues ha intentado hacer equipo Porque si no lo reventaban igualmente Va por ellos, ¿eh? Va por ellos Pero no me gusta que se quede tan pequeño Porque Nos la pueden liar ahí Bastante fácil Va por ellos también a muerte, ¿eh? No voy a poder Vale, vale Pero no puedo lanzarme Tengo muchísimos pinchos Vale Cuidado que van a comerte, compañero Quítate de ahí Quítate de ahí Es que no me gusta Que me está mareando mucho el compañero No para de dividirse Y cada vez es más pequeño Y no puedo Y se lo come la No puedo cebarlo más rápido Es que no para de dividirse Y hemos perdido ahí Bastante masa por Estar ahí Con la W todo el rato Pero es que ya me dirás Si es tan pequeño Si me divido La liamos Fijo Quita, quita, quita Quita que voy Vale Vale, 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 vale No sé que tenemos ahora mismo Pero deberíamos de ir a por los de arriba Que son los que han intentado liármela Y el coyote ese Que es más donde Mira, el jumbo este Espera, espera, espera Que no puedo cebarte ahora Ahora hacemos equipo con él Que se lo ha currado, eh Se lo ha currado también Vamos a cebarlo simplemente así Y a ver si podemos con esto Sí, está Está codidísimo ahora la pantera Lo que pasa es que me voy a comer ¡Vamos! No, no puedo lanzarme ¡No, no, no me cebes! ¡No me cebes! ¡Que exploto! ¡Que exploto! ¡No, no, 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 no! ¡No me cebes más! Estaba a punto de explotar Si iba a lanzarme Me pinchaba seguramente Y se ha vuelto a dividir el compañero Así que A ver cómo lo hacemos No sé si está vivo Está muerto Mira, el jumbo este De antes Cuidado que va a atacarte Uf No puedo por ahí No puedo Tira para arriba Mira el zapato ¡No! ¿Lo ha zampado? No, 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 no Sigue ahí el compañero, eh No veo nada Uf, menos mal ¡Ahora! Ahora sí Ahora sí que Ahora sí que sí Ahora sí que sí Vamos, 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 vamos Tenemos que quitar pinchos ahí a saco Va a atacarme, eh Seguramente Podría Puedo llevarme este Vale, ya sí Ya no puede Toma Vale, está aquí dentro El gato Joder, eh Madre mía Nos enganchábamos Vale, vale, vale Este quiere pillar Y no sabe cómo Vale, eh Me sabe mal por este Es que nos ayuda un montón también Mira, de hecho se ha lanzado ya ahí el Mira, me lo pincha el zapato Vale, vale Joder, macho Ay Uf No me he comido al jumpo este de milagro Vale, gatito Gatito Vale, vale Venga Vamos a ver Vale, vale, vale Se lo ha ganado, eh Se lo ha ganado ahí la galleta Que buena Bueno, por debajo teníamos algo más Mira, ahora Ahora mismo hay El segundo tiene más masa que yo A ver que lo vea Aún tiene más masa que yo Más de 5 mil Y creo que es el que teníamos por debajo Sí Vale, sí, sí, sí Son bastante tochos, eh Cuidado porque a lo mejor me como al Vale Tengo el pincho súper cerca Pero este por lo menos no se divide tanto, ¿no? Mira Todo lo que hay ahí Yo creo que podríamos hacer un trick split ahí para terminar Venga, que han perdido ahí Pero Todo Lo han perdido todo 32 mil Ahora sí Joder, nos pasamos de 24 O una cosa así A ver si puedo dividirme un poquito más No pasábamos, eh Ahora sí Hemos conseguido ahí pasar los 30 Cuidado No puedo dividirme No puedo dividirme 35 35 Hemos conseguido Nada, a ver si vuelve el gato Le damos la masa ya Y Y que se queden ellos dos No vamos a poder crecer mucho más, ¿no? Pues eso creo Porque Sí que parecía que estaba bastante llena Mira Vale Terminamos con estos, va A ver A ver si podemos Y ya Sí que lo dejamos, eh A ver si puede pasar él Pero con este va un poquito mejor que con el gato Es que el gato No se estaba quieto, de verdad Estaba ahí atacando todo el rato Y No podía cebarlo Cuando se ponía feo Pues no podía cebarlo Ese gato no es, eh Ese sí que no es Vamos a ver si puede atacar por aquí Nos acercamos a estos Y intentamos ahí reventarlos Espérate He vivido otra Lo de debajo Me parece que sí que puede Vale Se coma todo eso Y ya paso yo por aquí Venga, venga Joder, cómo han caído, eh Estaban intentando Liarnosla ahí A ver si puedo pasar por aquí Vale, vale Que cuesta ya, eh Con toda esta masa Ya cuesta un poquito de moverse Vale Vale, vale Nos tenemos ya casi Ahora lo malo es que no puede dividirse Que me he quedado ahí Espero que se coma todo eso Y a ver si puede atacar ahí a saco Vale, vale Ya me he vivido por aquí Vamos Vale Míralos Ahí los tenemos Sube, sube, sube Es que se ve que no No los ha visto o algo Vale, ahora Ahí los tenemos, eh Espérate Que los pincho Que los pincho Ahora hace vara Este ¡No! ¡No! ¡Dios! Vale Se lo ha zampado ¡Dios mío! ¡Dios mío! Se lo ha zampado todo Joder Casi nos sale mal, eh Casi nos sale mal Lo que ha faltado ¡Dios mío! Madre mía ¿Qué tiene? ¿Qué tiene? ¡Wow! 8.000 7.000 A ver que tengo la cámara libre así De cerca Madre mía lo que ha crecido No sé cuánta masa tendrá Pero yo creo que ha llegado a los 40, eh Bueno, impresionante Si ve al gato Ahora equipo con él Mira, es este de arriba Me parece Pero ha estado guay, eh La partida un poco extraña Pero ha molado Ha molado Así que nada Espero que os haya gustado Dejad ahí un pedazo de like Y hasta la próxima Adiós